Nuestro socio del día es la empresa Reital, que pronto cumplirá 25 años de existencia. Esta empresa es de propiedad de Antonieta Cueva y José Eduardo Cueva. Así es, como 23 años estamos aquí en todo el país, representando a muchas marcas de fábricas italianas y también distribuyendo el producto a nivel nacional. La motivación justamente fue el saber que la gente necesita seguridad y al tener seguridad, tranquilidad y comodidad. Entonces ese ha sido nuestro lema para poder tener el producto que el cliente necesita. Reital comenzó como un almacén de distribución de material eléctrico y luego también a nivel nacional. Pero luego fuimos viendo que las marcas que traíamos de Italia eran las de mayor demanda en el mercado. Nuestro socio brinda hoy una amplia gama de productos para el hogar y la industria como automatismos para puertas, herrajes y accesorios para automatismos, cerraduras de seguridad, controles de accesos, barras y molinetes, controles de parqueaderos y peajes, etc. Bueno, los productos en sí mismos ya son una novedad porque lo que se refiere a automatismo, nosotros vendemos sistemas desde puertas muy sencillas hasta puertas de sistemas muy complejos de automatización. Eso requiere un aporte técnico. Necesita de un departamento técnico que dé el soporte a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, de todo lo que corresponde en sí mismo a lo que es la automatización, a lo que es la seguridad. Entonces hemos tenido que entrenar técnicos, darles la capacitación apropiada. Han venido de Italia, técnicos de Italia para la capacitación de todo nuestro personal y también de nuestros distribuidores. Conozca mejor a Reital en el portal www.reital.com.es o visite sus oficinas ubicadas en las calles Alemania N32-232 y Guayanas. Para consultas llame a los teléfonos 32 38 073 y 32 38 074.